Estamos de vuelta aquí con nuestra coach espiritual a Marzahara, Marzahara, la gente yo leyendo, mira la gente dice predicción cumplida, Marzahara lo dijo, ganó una mujer en México, pero pareciera que la cosa no va a estar tan sencilla, ¿qué dicen tus cartas? Bueno, te voy a decir en principio que ella gana porque ella nació bajo el signo de Géminis y mire, Géminis no pierde ni contra, así que prepárense para ver a los eminianos y a personas con posiciones fuertes de Géminis o de aire en su signo ganando, así que por ahí va caminando Trump para allá, para la silla presidencial. Tengo algo atragantado, deme permiso, deme permiso para decirlo, yo sé que no puedo pero tengo que decirlo, mira cuando Gabriela Vergara compitió en el reinado, en el reino hispanoamericano, es que era el concurso Gabriela, ella le hicieron trampa y ganó otra y resulta que se descubrió la trampa y la corona se la dieron a Gabriela Vergara, ahí te la dejo y ella es Geminiana, ni con trampa le ganan. Ahí queda eso, ahí queda eso muchachos, pero sí les voy a decir que bueno, mira, esto va a ser, esto es una alianza con López Obrador, bastante fuerte, esta persona gana, da una cara, pero mira, hay algo oscuro aquí, hay algo fuerte que todavía no saben de la personalidad de esta nueva presidenta, hay cosas fuertes aquí, mira, aquí van a haber muchas transacciones con el extranjero, van a estar, esta presidenta va a negociar riquezas, tierras con Rusia, con China, con otros países, va a hacer muchas negociaciones con el extranjero, podría friccionar las relaciones con los Estados Unidos, la violencia que hubo en estas elecciones es la violencia que lamentablemente yo veo permanecer en México, a nivel de naturaleza la cosa se le va a poner complicada, complicada, ella va a avanzar este año porque los Géminis tienen demasiadas buenas estrellas en este momento, pero se le van a empezar a descubrir muchas cosas, muchas cosas de las que prometió, si no las ven cumplir en el tiempo el pueblo mexicano, la va a llamar, porque no es tan bonito todo como se ve ahora, sino lo que se va a estar desarrollando. México, además de una situación fuerte, un sismo que podría ser inclusive hasta de ocho, Dios no lo permita, la virgencita los proteja, viene también una tragedia de aire muchachos, como la que vivimos hace poco en México, la naturaleza, el calor y la violencia, mira, van a estar difíciles, esta reinado que aparentemente se da ahora no va a ser tan sencillo, así que ella tiene que cuidar su cargo presidencial, porque cuando la izquierda pierda a Nectuno que está en Pisces, ya no van a tener tanta fuerza, porque se han quedado 20 años porque esa es la posición de Nectuno en Pisces, entonces cuando Nectuno salga de su casa, que Nectuno en Pisces es la izquierda como tal, y vaya a Aries, la cosa va a ser totalmente diferente, así que esperemos que la luz de Dios le llegue a esta persona y haga lo mejor por el pueblo americano, porque no es tan sencillo lo que viene en los próximos años para México, aun cuando yo le auguro a México buena evolución económica, van a haber muchas cosas fuertes y la violencia sigue activa. Bueno, no podemos olvidar que esta ha sido la elección más violenta en la historia de México, donde una cantidad importante de personas que se estaban lanzando candidatos no llegaron al día de la elección porque perdieron la vida, eso es realmente lamentable y ese ojo del mundo está allí, viendo qué va a pasar en México, Dios los bendiga y Dios nos bendiga a nosotros también que estamos en esa misma cosa, aquí la gente pregunta como loca, pero entre otras cosas que preguntan, dice, la gente es chismosa, que te puedo decir, están preguntando por Jennifer López, que suspendió la gira, que está muy triste y desconsolada, Dios mío, qué pasó ahí, qué de qué. Mira mi vida, aquí hay cosas, ya vamos a sacarle su carta a Jennifer López, ojo, 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 porque la cosa está fuerte en México, los líderes siguen teniendo riesgo de atentado, de muerte, de situaciones de enfermedad, siguen los artistas, podríamos enterarnos de algo fuerte de México y esa muerte del presidente en el helicóptero va a traer cola, muchachos, pero ahorita les cuento ya lo de Jennifer López. Mira, ella dice, dice que es por un tema familiar, la verdad es que sí, si ella no le pone energía a su matrimonio, eso peligra, y sobre todo cuando llegue agosto, que ella vuelva a cumplir años, pero aquí parece que hubo un problema económico con este tema de la gira, la verdad es que, miren, es bien sabido que Jennifer López tiene cultura latina y, bueno, ella tiene, es simpatizante de temas de santería, o sea, es su cultura, y tiene que mover mucho las energías mágicas porque dice que alguien quiere tumbarle la cabeza, así que aquí se liberaron muchas cosas energéticas como envidia, cosas que le pusieron para que ella no llegara, hay temas económicos que no permitieron dar la gira y hay una preocupación con el matrimonio porque podría estar tambaleando, así que la cosa está caliente con Jennifer López, todavía ella va a hacer noticia cuando vuelva a cumplir años, ahí tendremos bien claro lo de la gira, ya eso va a salir muy pronto, pero sobre todo lo de la relación matrimonial porque eso está peligrando, recuerden que los dos son Leo, se va a dar el Mercurio Retrogrado en agosto cuando ellos cumplan años y va a haber como mucho tema con una conjunción que va a haber Marte Saturno para enfrentamientos, discusiones, así que por ahí van los tiros, amor, tema económico, ahí no se movió mucho la cosa y alguien le está haciendo magia negra para quitarle su reinado. Bueno, mucho se dice que de verdad del cariñito hay problemillas ahí. Bueno, pero es que Gabriela, la mujer le pone un contrato al pobre Ben para que cumpla tantos días, tantas horas, tanta cosa la tarea, ese hombre, conchale, yo no sé, es que la intimidad no debería ser algo de un contrato, Vergara, no sé, me parece muy extraño que te exijan a qué hora y en qué momento, eso seca el líbido. No, mira, no vamos a hablar de ese particular porque yo estoy a punto de poner esa cláusula también, pero vamos a hablar de otro chisme, esto está que se extiende, ahora resulta culta, supuestamente me están escribiendo aquí y yo repito como loro, que nuestra querida Shakira en teoría supuestamente estaría un poquito aislada de Karol G porque dicen las malas lenguas que Karol G andaba de muchas, de muchas buenas migas con clarachía. Ay, me olvidé, vamos a ver, pero es que mira, la cosa está caliente, vamos a ver otra vez a Besoklum haciendo noticias con cosas del amor, con un atentado, vamos a también estar viendo al Nodal como le lanza la canción a la avenida para que ella eche para atrás, espérense que eso viene por allí, espérense, descubrimientos de esos cachitos en la corona, contrato, que es lo que yo quiero, ay, por ahí el príncipe hizo un contrato con una novia y bueno, eso está debilitando, la cosa está muy fuerte, pero les voy a contar que sí, que ella está un poco molesta porque además ella que ha sido tan solidaria como mujer con todas las damas, Shakira, ve a su compatriota, a su amiga que de repente tuvo que compartir con Piqué por una situación, digamos, medio casual, entonces ahí estaba la clarachía y ella aprovechó, mi amor, porque aquí dicen las cartas, que ella estaba aprovechando para que la vieran al lado de ella para causarle una molestia a Shakira, claro, pero, pero qué culpa tiene la bichota, Marzara, o sea, no tiene ninguna culpa, entonces ella que la bichita quería estar con la bichota, que quería estar con la bichota, una bichota, porque se puso al lado de ella en la foto, eso no se hace, porque ella no estaba invitada para esa reunión, se apareció para, 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 para traerle una chica a Shakira. Es una bichita, dije ya, dirían los malandros, no lo digo yo, eso es un comentario al aire, pero mi querida Marzara, lamentablemente se me acaba el tiempo, me tengo que ir, pero te dejo tarea, porque nos vamos directamente a tus redes para seguir el chisme, por favor, recuérdanos tus redes. Arroba a Marzara, cuidado con la lluvia, cuidado, ya saben, la virgencita de la candelaria en la puerta de las casas, porque ella es la que aplaca el aire, Venezuela va a estar inundada, vamos a pedir que nos protejan, Dios me los bendiga, mis ángeles. Te quiero mucho, con esto me voy una pausa, pero regreso, porque tengo buena música y entretenimiento aquí en Chica al Día. Y si están online, dale click, que ya venimos. ¡Gracias!